Mi amor, ay, qué bueno que llegaste. Milena, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Antes que nada, quiero que sepas que estar contigo ha sido una experiencia increíble. Eres una gran mujer, muy guapa, amorosa, y me has hecho muy feliz. Ay, yo también soy muy feliz contigo, mi amor. Pero escúchame, sabes perfectamente mi situación. Yo siento que no estoy siendo justo contigo. ¿Justo por qué? Porque tú te mereces estar al lado de un hombre que esté contigo sin condiciones, que sea soltero, que pueda estar contigo todo el tiempo, que pueda salir a tu lado sin tener que esconderse? Sí, sí, eso es cierto, pero... ¿Qué me estás queriendo decir? Que lo mejor es que lo nuestro termine. No, 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 no. Es lo mejor, Milena. No, Gustavo, no me puedes hacer eso. Yo te amo, estoy dispuesta a esperarte al tiempo que sea necesario para que dejes a tu mujer. Milena, yo no puedo seguir haciéndote esto a ti y a mi esposa, entiéndeme, por favor. No, entiéndeme tú a mí. Eres el gran amor de mi vida. Por favor, no me hagas eso. No me dejes. No me hagas sentir así, por favor. Es que no puedo creer que solo estás pensando en ti. Es un egoísta. Estoy pensando también en ti. No, eso no es cierto. Vete. Vete, no quiero saber nada de ti. Perdóname, pero no te amo. No me tiras perdones, eres un imbécil. ¡Maldita imbécil! Vete. Vete. ¡Maldita imbécil! ¡Maldita imbécil! ¡Maldita imbécil! ¡Ya! ¡Basta ya! La pelea con Elena fue muy fuerte, por eso no creo que los niños puedan ir a la fiesta de Luis. Es una lástima, porque mi hijo estaba muy ilusionado con que fueran Federico y Natalia. Sí, me imagino. Se llevan muy bien. Y la verdad es que sí me da mucha pena, pero te juro que cada vez entiendo menos a Elena. Ya sé. ¿Qué? Le voy a pedir a Isabel que le llame directamente a Elena para invitarlos y que ella los lleve. Bueno, quizá eso funcione. Vas a ver que sí, pero ¿para ti está bien que vaya Elena? Sí, hombre, por supuesto. No te vas a sentir cómodo. De ninguna manera me voy a sentir incómodo, ni tengo problema en verla. Y menos si con eso voy a poder estar con mis hijos. Perfecto. Entonces, tranquilo. Seguro este pleito va a pasar. No creo que Elena te aleje definitivamente de tus hijos. Eso espero. Todo lo que te dijo es porque sigue enojada nada más. Pues sí, pero es que yo odio que se desquite con los niños. No te preocupes. Yo hablo con Isabel. Y si Elena acepta, pues vas a poder ver a tus hijos en la fiesta. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo? Ricardo, hemos visto tantas veces este tipo de problemas con nuestros clientes que cuando nos pasa a nosotros no sabemos qué hacer. Y lo único que quiero es estar cerca de mis hijos.